Buenos días chicos, good morning, son las 8 de la mañana, ya me estoy alistando para hacer ejercicio, ya solo me pongo mis calzuchines y listo, los voy a poner aquí chicos, me tengo que hacer un chonguito o algo porque, anoche me desvelé chicos, un poquito porque estaba viendo este show que les conté, está muy bueno chicos, muy bueno pero ese es el problema que como tengo tiempo de ver Netflix solamente en la noche, pues me desvelo, pero dije no chiquitita, así como te desvelaste, te me levantas, te me levantas y te me vas a hacer ejercicio, voy a bajar mis computadoras, voy a dejarles subiendo video, ah no, bueno primero tengo que descargar, lo tengo que descargar chicos, porque, ay, lo tengo que descargar, y bueno, a comenzar el día chicos, ay, acá está mi reloj, me lo tengo que poner también, bueno, déjenme agarrar mis cositas, quería saludarlos, vean, son las 8, ya me levanté, me lavé mi cara, este, atendí mi cama y toda esa cuestión, y ya ahorita pues nada más me pongo a hacer mis ejercicios, vamos a estrenar la máquina nueva, vamos a darle a ver chicos ¡Gracias! 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 Vamos a hacerle a Ori un huevito con chorizo porque es lo que se le antojó hoy un huevito con chorizo yo me voy a hacer un un sándwich de huevo chicos con queso es lo que me voy a hacer un sándwich de huevo con cafecito pues que te estoy haciendo un huevito con chorizo es lo que quería ¿no? ¿si? ahorita ya va a estar ¿ok? para que te sientes Ori, Ori, ahorita fui a despertarla chicos porque para que le de comer a sus animalitos ah voy a hacer mi breakfast para comenzar el día chicos hoy tengo pues como siempre ya saben muchas cosas que hacer ¿verdad? el que hacer y las labores mandados y demás nunca terminan así que bueno vamos a darle se me antoja el huevo con chorizo chicos se me antoja ay mis amores me di una manita de gato porque tenía que hacer algunas cosas y este oh my god estoy muy contenta porque pude colaborar este con una marca chicos de productos como de suplementos y es una marca muy muy interesante chicos este no sé no sé exactamente cuando van a ver ustedes las historias pero este les cuento un poquito de lo padre de la marca porque este esta super super cool es una marca que se llama care of y tienen productos este como por ejemplo proteínas también tienen paquetes de vitaminas pero estas están este personalizadas chicos eh ah pues para tus necesidades no entonces básicamente lo que yo hice fue que me metí al sitio web de ellos y tienen como un eh un quiz unas preguntitas que tú respondes y eso te ayuda eh para que tú entiendas qué es lo que tal vez tú necesitas en mi caso yo me basé en muchas cosas y bueno eh terminé ah con eh las extra batteries que es un producto para que te de energías eh tengo mis multivitaminas y bueno son eh personalizadas para mis necesidades o las cosas que yo creo que me hacen falta eh también eh tengo creatin que esto ayuda para eh los músculos para el crecimiento de los músculos electro electrolytes electrolitos eh para la hidratación y este chicos que me llamó mucho la atención que es el maca y este chicos yo estaba leyendo en el folletito ah bueno cuando hice el quiz ayuda ah para ya les cuento por qué por eso lo pedí chicos lo pedí porque me llamó mucho la atención eh ya les cuento mmm ok la maca ayuda eh para que tengas eh puedas hacer una mejor un performance eh en cuestiones de tu fitness no del ejercicio que puedas como eh tener una mejor actividad física por decirlo así ahorita me voy a tomar el creatin que como les digo es para eh lo que es eh la el crecimiento de los músculos y creo que de cierta manera también para la recuperación no estoy muy segura de eso pero quiero ver si tiene algún sabor no chicos absolutamente ningún sabor mmm no tiene sabor así que está genial yo pensé que a lo mejor tenía sabor pero no no tiene sabor mmm super super cool chicos super cool no listo amores vamos en el carro allá va Oriente y en Aubrey allá va Aubrey Aubrey Aubrey, hola me parece que me llaman como el belly rolls oh si ah que dijiste? que? que? que el belly? que no se que? acá esta Ruben Aubrey es el belly roll oh my gosh si vamos a ir a comer no se a donde a ver ahorita a donde apunta el guarache donde podamos ir ah pero voy a llevar a Aubrey a Michael's porque quiere comprar que dijiste? no me arranques el pelo no me arranques el pelo why do you stop me to eat? ah 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 para hacer unas bracelets para hacer unas bracelets? ya pero ah 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 υ Cori dice que qué? Mi tongue se siente raro ¿Tu tongue? ¿Quieres agua? No, 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 no Oh, te voy a dar agua ahora mismo Ay no chicos, de veras Me estresa porque unas quieren una cosa Otras quieren otra cosa Oh my god, no, no, no Vine al servicio postal chicos a dejar unos paquetes porque como salimos va a pasar el cartero y yo no voy a poder entregárselos, oh I thought it was a parking Voy a bajarme a dejar unos paquetes chicos porque como les digo salimos y el cartero no había pasado y si pasa y yo no estoy se atrasan los paquetes entonces vine aquí a a dejarlos rapidito Hay que hacer lo que hay que hacer chicos El trabajo es el trabajo Ya chicos Ya lo dejé Vamos a ver Vamos a Michael's Come on Ori dame la mano hija Agárrame de la aquí de la pierna I like your shorts Aubrey You like mine? They're pretty Maybe they fit me Listen, you're wearing my shirt Well you never asked for it back Trae mi blusa pero no me quiere prestar los shorts You're doing just fine You only wear workout clothes anyways You never wear workout clothes No I do wear workout clothes Si, si traigo ropa normal Ori dame que me los preste You like mine shorts? I do mine I like your shorts too, ma'am Yes I like unicorns Let's go see if they have water here Okay? How did I miss that? My calls, my calls, my calls My calls, my calls My calls, my calls My calls, my calls Where is Aubrey? Where is she? I don't know where she went I don't know where she went We are looking for Aubrey Where is she? Or here She is looking for buttons Aubrey I got buttons Yeah See? What are those for? For your jeans Use the nail and you like poke it through the fabric if it's too big and you can make a new button so it'll fit better Well, that's when you say so There's buttons Okay, let's go There's one button No, not those No, you don't need those Put those back Let's go What happened to the buttons? We don't need those She took those Oh Let's go Wait, we need water I know, the water is outside Come on Look, Ori Who is this? Mornita Mornita Ajah Miren, que bonitas libretas Se parece a mi guinipig Acá tienen una Look, Ori Ori, look Donna the llama Donna the llama Que bonitas, no? Vean que lindas Mami, we lost country Let's go to the front Come on Let's go find your sister Acá, vente, vente, vente Aquí, vente Ay, vean que bonitas cosas Uy, esas flores se parecen a las que tengo afuera en mi cuarto Ah Ah, miren, esta me gusta Me la voy a llevar Esta me gusta Para ponerla en algún lado Y también esta me gusta Ay, Ori Espérate, ven Aquí, ponlo Aquí, ponlo Deja ahí, vean que bonitas cosas tienen aquí Vean Estas tienen precio de Veinticuatro, noventa y nueve Veinticuatro, noventa y nueve No, esta bonito Vean Vean Y estas aquí le puedes poner Una velita Para el baño, miren Súper lindo, vean Vean Vean, aquí le ponen esto Ven, Ori Ey, niña, ten cuidado My arms are crimping Ven Mira, Ori Whose letter is this? Me! That's you, your letter, mira Oh, pero esta como broken de arriba, mira It's a little broken Yeah Oh, maybe next time There's a B Guess whose letter is this? I don't know Aubrey's Aubrey's Oh, mira, aquí hay una Mira, Ori It's for you Wait, 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 wait Aubrey, Jackie, Ori And where's, where's Ruben? Wait, this one Is that an R? No, that's an E This one No, that's an E No? Tienen cosas muy bonitas, no? Estos pajaritos Mmm, bueno, vamos a ir aquí a Taps Porque tienen patio Entonces, tienen abierta esa área Para comer Y bueno, aquí hay un... Las tiendas están abiertas, chicos Yo no creo que nadie hizo caso Y nadie cerró Porque Eso está abierto El gimnasio está abierto Y bueno, aquí los restaurantes están abiertos Este... No sé exactamente Ven, aquí la joyería está abierta So... ¿Será que solamente algunos lugares tienen que cerrar, no? Como salones de belleza y cosas así La verdad no estoy muy segura, chicos Ya con tanta cosa, ya no sé ni qué está pasando Pero, bueno Vamos aquí a... A apuntarnos en... En la lista para... Para comer Hoy no se hizo comida en la casa Y pues yo, ya saben que trabajando no puedo... Cocinar Sí, mami, aquí la traigo en el... En la bolsa Ok, vamos a ver, chicos Cuánto es la espera Me imagino que más Porque, pues... No están usando el... El comedor de adentro No. A veces... En la lista de estrellas Y la desde cuatro cuerpos No. Pero no Sin... Las dos cuerpos no hacen ni... Los cuerpos no hacen ni... Dos cuerpos no hacen nada A mi mamá Me muerete Y era como... Los cuerpos no hacen... Chicos, vean esto es lo que vamos a comer Yo me pedí un plato que tiene como tres Filé mignon, pero tiene como diferentes preparados Auri se pidió una pasta con marinara Auri se pidió un filé mignon también se pidió el plato más grande de todos así que bueno chicos si están comiendo buen provecho vean aquí tenemos la vista de este bonito lago el día está fresquito ahorita ya y bueno si ustedes están comiendo pues muy buen provecho oh my goodness hello 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 miren penny se bañó hoy a ver show me show me tu cuerpazo del día de hoy a ver show me ay que mona te bañó te bañó la muchacha mira cómo quedé mamá bien bonita bien bonita mamá mira huéleme huéleme mamá huéleme huelo muy bien así que pinche hermosa ay qué pinche mona ay qué pinche mona cuando me trato de meter en rutina para editar los blogs en la noche me agrava porque este puedo quitarme una un cómo se llama una actividad para la mañana este pues que les cuento ahorita quiero ponerme a hacer quiero terminar de ver la serie que estaba viendo me puse mis lentes porque a veces se me olvida ponerme los chicos es bueno que los llegan mientras uso la computadora y mientras estoy trabajando pero se me olvida entonces los voy a tratar de poner aquí en mí en mi mesa de noche para ponérmelos de vez en cuando que no se me olvide pero voy a ponerme a ver la serie que estaba viendo porque nada más es una temporada creo que eso fue lo que me dijo mi seguidora que solamente es una temporada pero pues imagínense está buena está buena se la super recomiendo alguien me preguntó que porque no la veía en español si la esté viendo en español sólo que el título cuando aparece en pantalla aquí en eeuu sale en inglés pero yo la estoy viendo pues en el idioma original en español me decían porque no la ves en español si tú la es español y yo así como de que la subiendo en español sólo que el título para ellos eligen que el título aparezca en inglés eso ya no es mi no es mi pedo eso ya lo ponen ellos ahí estoy subiendo un cargando un vídeo a wii transfer para enviarlo a mi editora este es el vídeo del sábado chicos que va a estar padre va a estar bueno y mañana tengo que grabar un videíto de cosas que compré por amazon porque ya me creo que ya me llegó todo entonces voy a grabárselos pero bueno ahorita espero que hoy se cambie se lave los dientes y que venga a rezar conmigo y van a creer chicos que después todo lo que comí tengo hambre tengo hambre no sé si rubén entienda qué es esa palabra rubén sabes de un agua tengo hambre means what do you know what do you know what tengo hambre means no when i tell you tengo hambre no tengo hambre when i ask her tienes hambre or tienes hambre tengo hambre hambre yes i'm hungry dude just eat i know i'm like full i'm hungry i feel like i'm hungry i know but maybe it's because i work out that's what i hear that's what they say that when you work out you get really hungry they have nine ounces of steak oh penny come here they start protesting penny oye ven ven guapa ven guapa mira dame esa chancla la quiere sacar del cuarto eso lo que quiere hacer ven y dame la chancla le cortaron el pelo la bañaron ay qué bonita qué cara de inocente traes dámela pues dame la chanquita que nadie sabe me la puedes dar mira no quiere dame la mamá no más la cola los colasos los colasos hoy déjala déjala mira saber a la puerta baila la puerta porque va a querer no no agarren mi chancla ok y a veces se fue a la puerta que quiere que no 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 ya es hora de la mimi verdad mamá hola de la mimi ¡No es nada! ¡Es una tabla así! ¿Está bueno o fue aquí? Mimi Time Oriente, ¿ok? Ya rezamos, ¿verdad? ¿Cómo le decimos en el nombre de el Padre, el Espíritu y el Espíritu? ¿Verdad? ¿Ok, did you brush your teeth? ¿Ya te lavaste los dientes? ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Me echó todo el tufo ¿Ya te lavaste los dientes? Ok, ya pues, a dormir porque yo tengo que trabajar ¿Dónde vas, Ruben? Ruben ya se va con su faja ¡Adiós! Ori, ya sabes lo que tienes que hacer en tu cuarto, ¿eh? Le dije a Bri, que le diera de comer a los guinipig, no sé si les ha dado, ahorita le voy a preguntar porque no, no sé si les ha dado ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Dejamos en pausa la remodelación acá del cuarto, este que está acá a un lado El área esa se me olvidó por completo, chicos, con tanta cosa Quiero reacomodar algunas, eh, como, furniture, como cosas que tengo aquí en la casa Quiero como reacomodar porque ya me harté Como que uno se harta, ¿no? Cuando todo está igual, como que todo el tiempo uno se harta Pero bueno, a ver qué se me ocurre Ocupo dedicar como un día Eh, yo creo que voy a tratar de que este sábado Eh, bueno, este sábado no voy a poder porque tengo que llevar a ver la playa Es cumpleaños de una amiguita y van a celebrarla en la playa Bueno, ocupo un día, chicos, para ponerme a hacer, este, todo, mover y reacomodar, en fin Vean las uñas, ya las traigo bien largas, chicos Vean esto Larguísimas las traigo ya Y también ocupo ir a arreglármelas Pero vean, me han crecido rapidísimo Esas son mis uñas naturales, chicos Y esta vez no las traigo tan, tan frágiles ni tan, así como que aguaditas Están como medias duras Pero bueno, chicos, ya me voy a despedir de ustedes para poder editar este vlog Eh, para que lo vean mañana Ah, no, voy un día, creo que voy un día atrasada Ay, ya ni sé En fin, los quiero mucho, gracias por estar aquí conmigo, ser parte del canal Eh, los queremos muchísimo, les mandamos bendiciones Cuídense, cuiden a sus familias, a sus niños Y ya saben que si Dios quiere, nos vemos en el vlog de mañana Mua, vau, vau, bye